Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre problemas y consejos que impiden el compromiso de los directores y gerentes. Tres problemas y tres recomendaciones. Entonces, en esta parte uno vamos a hablar sobre tres problemas. Uno, el desconocimiento general y particular de un modelo, de un proyecto o de una estrategia. Es decir, se va a implantar algo, pero no entienden todos lo mismo por ese algo. Entonces, no existe un lenguaje común. Y créanme que uno de los elementos que más cohesiona una organización es que todos hablen el mismo idioma, hablen el mismo lenguaje, utilicen las mismas señas si es que van a utilizar lenguaje corporal, que utilicen los mismos chistes, las mismas metáforas. Todo eso tiene que ver con un diseño de una construcción de un lenguaje común que suele ser altamente poderoso. Pero bueno, un problema es que no existe. El segundo es que se lanzan los programas, pero no está clara la estructura de soporte, los roles, la coalición de cambio. ¿Quién debe de estar en una mesa para poder diseñar y ejecutar todas las acciones que se desearía que se ejecuten? Entonces, pues, por seguir el ejemplo de las cinco S's, o digo cinco S's porque es algo que todo el mundo está muy interesado hoy, pero la verdad es que se le dan cursos, se hacen evaluaciones, pero no existe una estructura de soporte. En la teoría de cambio es muy importante. Entonces, no hay, pareciera que no hay compromiso o no hay un engagement derivado de esto. Y el tercer problema tiene que ver con que, bueno, pues, todos somos diferentes y únicos, todos tenemos diferente personalidad y carácter, ejercemos diferentes estilos de liderazgo y tenemos diferentes capacidades. Luego, entonces, ¿cómo poder generar estrategias que también generen mayor cohesión y que beneficien la interacción entre los diferentes actores? Primero, los que estaban arriba. Acuérdense que las escaleras se barren de arriba para abajo. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y el problema tres del día de hoy tiene mucho que ver con que, pues, entendemos que, pues, entre los cinco, diez, ocho o doce directores, subdirectores, o si se llaman gerentes, ¿no? El gerente general y los gerentes, pues, todos tienen o tenemos diferentes personalidades, liderazgos, poscapacidades. Y lo sabemos. Y sabemos que existen polarizaciones. No es que nos llevemos mal, se llevan, nos llevamos muy bien. Pero a la hora de tomar decisiones, algunos directores valoran cosas que otros directores no valoran. Algunos dicen hay que esperarse a que terminen todos y otros dicen ya, los que no terminaron, que se aguanten y los que ya terminamos, les seguimos. Los que ponderan, por ejemplo, el ser más extrovertidos, ser más vigilantes del entorno y los que prefieren estar viendo más hacia adentro, ver el sistema, pues todo esto genera diferentes dinámicas. Pero el problema es que hoy no se mide. Se sabe que existen diferentes diferencias entre los directores o entre los gerentes o entre el equipo directivo y el equipo gerencial, pero no se mide esa interacción. No se está midiendo la efectividad de esa interacción. Entonces, lo que normalmente se hace es que si se mide, por ejemplo, se mide con un instrumento de personalidad a cada uno de los directores. Cada uno de los directores se aplica un assessment, como hay muchos muy buenos para que se lo hagan. Pero ¿cuál creen que es la solución? Se le da coaching. Yo no estoy en contra del coaching, al contrario, es muy bueno. Pero el coaching se da individual. Entonces, lo que el paradigma que se está trabajando es específicamente el de tratar de perfeccionar a un individuo. Es decir, todos los directores y todos los gerentes se hacen su evaluación y los puntos débiles que tiene cada director. Se les da una asesoría, un coaching, un mentoring, ¿no? Algo inclusive terapéutico. Y lo que se busca es tener a los mejores individuos o personas bajo el paradigma de que si yo tengo a los mejores, la suma de los mejores me va a dar la mejor empresa. Pero eso, desde el punto de vista del enfoque de sistemas, es falso. Porque si yo junto a los mejores, pero los mejores no tienen interacciones positivas, no ganamos el torneo, no ganamos la copa, no ganamos. En este caso, no tenemos los mejores indicadores como equipo. Tenemos otros webinars donde hablamos de eso. ¿Cómo podemos demostrar que si todas las áreas cumplen al 90% y están encadenadas todas las áreas? Pues no se saca el promedio. La empresa no está al 90%. La empresa está por debajo del 50%, aunque cada área esté cumpliendo al 90%. Porque se hace una multiplicación, no se hace una suma y luego un promedio. Pero bueno, ahí. Vean el webinar donde hablamos en particular de cómo poder eficientar las interacciones entre las diferentes áreas. Entonces, repito, hoy se mide, pero lo que se busca es medir para mejorarte a ti. Pero no se hace para medirte, para mejorar tu efectividad, para interactuar con otros. Muy importante. Entonces, el compromiso requiere por lo menos de interacciones entre dos personas, mínimo. ¿Está bien? Entonces, si yo soy un área y tengo 10 directores, pues yo necesito que los 10 directores interactúan entre ellos, pero también necesito la interacción entre los directores y nosotros los gerentes o los gerentes con sus jefaturas. Luego entonces, ¿se conoce realmente el impacto que tiene la personalidad y el estilo de liderazgo de un individuo en su capacidad de interactuar con otros? Y mi respuesta en general es no. Entonces, estamos quejándonos o queremos resolver un tema de polarización. Puede ser una polarización sin conflicto, una polarización entre los directores o entre los directores y los gerentes o entre los puros gerentes, pero no estamos midiendo y no estamos generando estrategias de cambio. Acuérdense que lo que no se mide no se conoce, no se controla y por lo tanto no se puede mejorar. Entonces, pensamos que así es cada quien y hay que aceptar cómo cada quien es. En eso estoy de acuerdo, pero si todos buscamos mejorar nuestra capacidad de interactuar entre nosotros, no importa cómo es cada quien, no importa cómo sea un conflicto, a la hora de tener visión común, vamos a ir todos juntos, tenemos que aprender a trabajar juntos. Y esto parte básicamente de una buena medición. Entonces, pues las organizaciones sabemos que las escaleras se barren de arriba para abajo. Sabemos que necesitamos tener una buena cohesión a nivel de los equipos directivos y gerenciales. Sin embargo, pues no hay una estrategia para hacerlo desafortunadamente. No existe, no se mide. Y lo que se está haciendo es básicamente tratar de mejorar individualmente a las personas, pero no el impacto que tienen las personas en sus interacciones con otros. Este es uno de los puntos más frecuentes en las organizaciones. Es decir, tengo al mejor gerente de producción, tengo al mejor gerente de mantenimiento, tengo al mejor gerente de recursos humanos. Pero, y cada quien es diferente. Pero la manera en la que son normalmente no permite que tengan buenas interacciones entre ellos. Y esto no se logra con un ejercicio de integración. Tienes que hacer mediciones hoy que existen y tienes que tener estrategias para mejorar esa capacidad de interacción de las personas. Entonces, el consejo es que, bueno, sí, utilicen un modelo que permita conocerla a las personas. Eso hay muchos modelos, assessments, que permiten desde la perspectiva de psicología, ¿no? Saber la personalidad, entender cuál es el estilo de liderazgo de las personas, cuál es su talento. Hay muchas, muchas cosas que se pueden medir con diferentes assessments. Pero escojan también, además del assessment que ustedes ya tienen, busquen uno que les permita medir el impacto de cómo eres, ¿no? Para mejorar tu capacidad de interactuar con otras personas, con otros equipos y con otras subculturas o culturas organizacionales. Porque dentro de la empresa no solo hay personas, también hay equipos y también hay diferentes culturas. Para ello, entonces, la verdad es importante el uso diverso de modelos para evaluar personalidad, talento y capacidad, que eso ya lo dijimos. Pero es muy importante la mejora que debe de ser para optimizar las interacciones, no solo mejorar a las personas. Entonces, si se va a hacer coaching, el coaching no solo debe de ser para las personas, sino debe de ser también para las interacciones entre las personas o para los equipos y las interacciones entre los equipos. Existen, entonces, y hay que usar los modelos que permiten evaluar la efectividad de las personas, equipos y culturas para sus interacciones desde la perspectiva sistémica, porque lo que hay que mejorar son las interacciones. La suma de interacciones óptimas hace sistemas óptimos. Y esto definitivamente tiene que tener una buena retroalimentación. Hay muchos muy buenos asesments, pero te dan un reporte. No necesariamente tienes una retro completa desde la perspectiva de cómo estás y tampoco se generan planes de acción donde se dé un seguimiento. Es decir, cuántas mejoras tiene que hacer un individuo que no necesariamente están en su plan de trabajo o compromisos con la empresa, en la evaluación de desempeño, por ejemplo. Entonces, bueno, es importante, ¿no? Les enseño ahorita cómo se pueden ver. Esto es un modelo que se llama Simlog. Y tenemos varios webinars donde hablamos de este modelo. Pero lo interesante es que ustedes vean que existen herramientas donde uno puede mapear a las personas dentro de un equipo. Creo que esto es muy importante. Y puedes entender y calcular la capacidad de interacción de cada quien. Entonces, no solamente dices la personalidad, sino también dices el impacto que tiene la personalidad en tu capacidad de interacción. Y esto entonces también hace evidente las polarizaciones que existen dentro de un equipo o las polarizaciones que tú tienes con tu equipo de trabajo. Y esto entonces se retroalimenta y se generan planes de acción. ¿Cómo la ven? Esto puede generar KPIs o un PI, un Performance Indicator, que tenga que ver con esto. No solo cuál es tu personalidad, porque eso pues cada quien es como es. Pero es muy difícil que te pongan un KPI de eso, ¿no? Pero sí te podrían poner un KPI en donde se va midiendo periódicamente cuál es el impacto que tú tienes con las interacciones, con los miembros de tu equipo o con otros equipos, entre los dirigentes, ¿no? Y esto se puede saber. Esto entonces nos va a permitir hoy medir de manera muy interesante, no solamente a personas, sino también a culturas. Y como lo pueden ver en esta gráfica, que son diferentes culturas dentro de una misma organización, también empezar a detectar lo que muchos llaman es que hay islas de poder, es que hay grupos, es que hay feudos. Por eso cuando a mí me dicen eso, digo, híjole, pues primero hay que medir de qué tamaño son, quiénes son, quién está con quién, quién está contra quién y cómo lo haces. Entonces, en este tercer consejo, repito, es pues no solamente medir la personalidad de las personas, sus estilos de liderazgo, sus talentos, todo eso es válido, sino hay que pasar a un siguiente punto en donde es y cuál es el impacto de esta personalidad, este estilo de liderazgo o este talento, en la capacidad y la efectividad que tienen ustedes o sus directores o sus gerentes para interactuar con otros. Créanme que el ser humano cuando genera cohesión, mayor integración, mayor optimización en las interacciones, se pueden generar más resultados con el mismo presupuesto. Les pongo ahí nada más como una mención, el modelo de los ejemplos que les hemos mencionado en las gráficas, porque es uno de los pocos modelos que no solo mide personalidad, sino también puede medir interacciones. Y esto, pues, es utilizado por muchas organizaciones. ¡Gracias!